Hola, hola amigos, estamos aquí en un video más, no sé para qué canal vaya a ir este video, pero fíjense que el día de ayer, mientras andábamos haciendo unas compras allá por Patunul, íbamos a entregar una ayuda, fíjense que me llamó una prima y me pidió de favor que si lo podíamos grabar por la situación de mi tía. Entonces, hoy nuevamente me pidieron de favor y hablamos con Charly porque como el día de ayer ya íbamos cargados y ya no pudimos regresar en ese instante, ¿verdad? Porque teníamos, eran cosas de las cuales no se podían quedar ahí porque se arruinaban. Entonces, el día de hoy vamos a pasar para que nos expliquen con detalles. Permiso. ¿Pasa? Buen día, permiso. Buen día. La que está aquí ingresada es mi tía, mi hermana de mi hija, la madre. Entonces, no sé si Dennis nos quiere agregar algo acá de cómo pasaron las cosas. Pues la verdad, no sé por dónde empezar, ¿verdad? Que fue duro la situación, ¿verdad? Porque no estaba así ella. Tan de repente, muchas preocupaciones que estamos pasando, muchas cosas nos han pasado. En este año, pues, de accidentes que hemos tenido, pues ella se ha preocupado bastante por nosotros. Tal vez por eso fue que ella se enfermó bastante, pues al grado que hasta aquí tuvimos que traerla. Ella era diabética. Ella era diabética. Ella era diabética y, pues, somos muchos. Hemos tenido bastantes problemas, tipo, mayormente económicamente. Pues yo, más antes, tres meses atrás, me accidenté, dijo, entonces, y... ¿En moto? En moto. Ahí tiene una cicatriz. Sí, tengo la cicatriz B. La verdad que eso es lo que a ella le afecta entre veces, pues. Tal vez eso es el mismo problema que le está dando ahora. Máximo por la diabetes. Por la diabetes, él asqueró muchas cosas, tipo, entonces, ese es el problema. Él viene ahí. Buenas. ¿Y cuántos días tiene internada ella aquí? Ayer, por la... Ayer a las 12 entramos. A las 12 de mediodía. Ya lleva un día, entonces, aquí. ¿Qué lo conectes? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Soyla Hernández. Soyla Hernández. Así es. Es tía de Carmen. Sí, soy su tía, la Carmen. Cuéntenos, ¿cómo pasaron las cosas? Fíjese que ya tenía ratos de estar así, algo malita, pero... Ajá, ¿se está bien esta? Sí. Estaba algo malita, pero hasta ayer que me puse más peor porque me calamraron todo el cuerpo y ya no podía hablar, hasta la lengua se me torció en la boca. Y las manos se me pusieron diezas así, ¿ve? Incluso hasta hoy en la mañana pude mover un poco los pies, no podía caminar. Ahorita ya puedo un poco, pero es un poco. Pero no sé qué me pasó porque me dolía todo el cuerpo, tan siquiera, no sé si eran los nervios o no sé, y como... Estoy diabética también. Ajá, como tantas cosas que nos ha pasado en la vida, me cayó esa enfermedad. ¿Hace cuánto le cayó la diabetes? Tengo como cuatro años de tenerlo ahorita. ¿Ha fallecido el esposo? Ajá. Cuando yo falleció me cayó esa diabetes y todo. Y después, más o dos, después unos par de meses cuando se accidentó mi hijo. ¿El más chiquito? Ah, el más pequeño que tiene once años ahorita se quebró. También aquí lo trajimos y eso es lo que estamos... Desde ese tiempo estamos pagando una deuda que no hemos podido pagar. ¿Y ahorita otro? Y ahorita otro. Y tenemos mucho porque como en este año de veras que nos ha tocado duro, dijo, porque mis tres hijos han caído un accidente. Mi hijo de 16 años ya lo recogieron y ha muerto. Pero la misericordia de Dios está vivo todavía. Y también el otro más grande, también hay un accidente hace como tres meses atrás. Y ahora el último, ahí también. ¿Y solo hizo el barón de estima? Sí. Solo barón de estima. ¿Y él hace cuánto se accidentó? Ah, aproximado a cuántos meses. Mi abuelo, dos o tres meses. El mes. Él trabajando estaba en la bananera y se cayó de la moto. El trabajo, se reventó todo de aquí. Ajá, y siempre también tenemos deuda con él porque ya no trabajó y el Ix ni siquiera le ha pagado. Este tiempo estuvo como un mes y medio en la casa y el Ix no le ha pagado ese tiempo que él estuvo en la casa. Sospendido fue y trabajó, empezó a trabajar otra vez, pero no le ha pagado el Ix todavía. Y del accidente del otro niño que trajeron acá al sanatorio, ¿cuánto debe? Pues él prestamos este 20 mil, pero con los intereses se nos fue incrementando. Y como cada accidente que pasaba renovaban esa deuda que tenía, no sé, ahorita la tenemos como 30 mil a 35 mil todavía con todos los intereses. Eso es solo de él y ahorita lo suyo. Los míos pues no sé, todavía no me han dicho nada cuánto me va a salir. Sí, cuánto me va a salir. ¿Y qué le dijo el médico, tía, de lo que usted tiene? ¿Qué es lo que dijo mi hijo? Yo también no me sé siquiera. Según a mí, la AIDA me dijo que se le había bajado el potasio. ¿Qué es eso? Sí, qué es eso. El potasio, no sé cuál es la boca. Lo del calcio, dices, también. Falta de calcio. Falta de calcio. Sí, falta de calcio. No, no lo tiene que dar la enfermera. O sea que tiene bajo el potasio. Sí, lo tengo bajo. Así como tantos, todo lo que pasa me pongo triste, ya no como. A veces digo yo, me pongo a pensar muchas cosas y ya no me da hambre, ya no me da apetito. Yo tengo ratos de no comer y ahí como tengo la diabetes, tengo que comer, pero no me da apetito. No me da apetito. Y eso del potasio sí es bien delicado. Sí, es cierto. Y peligroso. Tres casos. Sí. ¿Con cuántas veces le detectaron eso? Bajo de potasio. Sí. Fíjense que, tía, que yo creo que tal vez le contamos la otra vez a la AIDA de dos personas, de dos pacientes, pues, que nosotros tuvimos. Y era así acerca del potasio también. Y dos de ellos, pues, fallecieron. Sí. Pero es por la razón de que a veces no llegan al tratamiento. Porque eso requiere un tratamiento. Sí. Así como usted cuando la den de alta acá, le van a dejar una receta y le van a dejar el tratamiento para que le pueda nivelar el potasio. Sí. Pero como ella dice, ¿verdad? Y todo eso que dice es cierto porque la otra vez cuando yo acababa de tener a la nena, fue que pasó el accidente de él. Fue que fue una enfermera. No. Una enfermera. Ah. Fue que pasó el accidente de él. Yo estaba en mis días de dieta cuando fue el accidente de él. Y como así es, cuando uno hace un préstamo, requiere de intereses. Y lo que tiene que, si uno se atrasa. Que entre. Si uno se atrasa. Que entre, le digo yo. A ver cómo me cayó los medicamentos que me hicieron anoche. Ajá. Ahorita ya voy para tres sueros. Ajá. Y tantos medicamentos que vienen a echarlo ahí para que se subentase otra vez. Y entonces, ahorita me sacaron sangre y urines para que, no sé qué más examen están haciendo. ¿Y cuántos días ellos requieren que se quede usted acá? Pues no me han dicho. No me han dicho. Depende de los estudios ahorita que están haciendo, entonces me van a dar la respuesta. ¿Cuántos días voy a estar aquí? Así. Bueno, entonces, si alguien desea apoyar ahí, ¿verdad, Carmen? Así es. Sería con lo del pago de ahorita. Sí. Porque ahorita ya lleva un día aquí. Un día. Entonces ya son como unos seis mil a siete mil que exhalen. Así es. No es muy poco. Por los medicamentos. Ajá. Sube. Y aparte del pago de todos los exámenes que se está haciendo, ¿verdad? Porque lo del internado es una cosa y aparte de la deuda de todos los exámenes, ¿verdad? De todos los laboratorios. Estamos hablando que falta también medicina y el tratamiento que ella va a llevar a la hora de que salga, ¿verdad? Sí. 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 Pero esperamos en Dios de que alguien pueda tocar mis corazones y pues podrían ayudar a mí. A mi tía. Sí. Sí. Porque es un momento bastante difícil para ella porque como él es el único mayor que está de la familia y él es el que le ha echado la mano desde que falleció su esposo. Sí. Y ahorita él pidió, ¿usted pidió permiso o...? Permiso. ¿Un día? De dos días porque ella, ella medio día fue, o sea, a él me tuve que venir de medio día de trabajo. De día de ayer. Ajá. Entonces permiso porque todavía no le había llegado el salario. Y usted trabaja en la bananera. En la bananera. Está difícil la situación, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero acá haciéndoles la invitación a todos los suscriptores de Soy Chapín o Mr. Charlie, que si desean apoyar acá a Doña Zoila, pues muchísimas gracias. Ella, pues, está acá internada en un sanatorio, ya que le detectaron bajo el potasio y también el calcio y la diabetes que le afecta desde hace cuatro meses, nos dijo, ¿verdad? Cuatro años. Cuatro años. Ajá. Entonces acá le dejamos el caso. Y por cualquier ayuda, pues, nuestros números de teléfono aparecen en la descripción de cada video. Así que los mantendremos al tanto y nos vemos en un próximo. Adiós. 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 Adiós.